Y un vive menos por la droga, Gonzalo Garrido, de la Juventud de la CCC. Alguna vez hablábamos en una de las marchas sobre la labor que realizan hoy, bueno, visitando la sede un poco de ustedes. Contame un poquito qué es esto, esto que estamos... Bueno, este espacio es el espacio de la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa, pero también es el CAC, la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario. Bueno, en este espacio la idea es... Y bueno, ya están funcionando algunos talleres desde las diferentes áreas del CAC, el área de deporte, el área de prevención, el área de educación y el área de cultura. La idea es poder terminar este espacio. Bueno, era un espacio abandonado, antes era un obrador. Lo pudimos refaccionar y seguimos trabajando en el espacio para poder tenerlo en condiciones para las diferentes actividades que tiene, bueno, el CAC. Contame, están... Bueno, tienen este salón principal, que por lo menos ya está techado, lo cual es mucho en estos tiempos. Y tienen dos piezas más que están habilitadas. Sí, tenemos, bueno, el salón que lo terminamos, tenemos una pieza que lo utilizamos, bueno, para guardar todas las cosas, tenemos el baño y, bueno, las dos piecitas que las estamos terminando. Igualmente, aunque, bueno, están, le falta terminar, igualmente se realizan actividades en esos dos espacios por, bueno, por el tema del espacio y que en sí hay varios talleres y para que todos los talleres tengan su espacio y puedan realizar sus actividades cómodamente, utilizamos igualmente las piecitas. ¿Qué papel juega el CEDRONAR con ustedes, digamos? ¿Cómo están dentro de algún programa? Sí, más que nada, bueno, esto se inició desde un programa que se presentó a nivel nacional hace más de tres años, donde, bueno, se había dado un estado emergente, donde había una gran cantidad de chicos que habían muerto por la problemática del consumo. Y a partir de ahí, bueno, los diferentes espacios y organizaciones sociales se posan en ese Dronar, toman ese Dronar y a partir de ahí se crea un dispositivo que se llaman los CAC, las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, que es un dispositivo que en sí, bueno, baja de esa secretaría, pero la emprenden las organizaciones sociales y, bueno, más que nada también los grupos de iglesia también están emprendiendo este proyecto. Es un movimiento nacional, ahí surge el famoso movimiento Ni un Pide Menos por la Droga, a través de, bueno, de toda esta repercusión que hubo hace más de tres años. ¿Qué significa Ni un Pide Menos por la Droga? Contame un poco el contexto de... Bueno, en sí, bueno, el movimiento Ni un Pide Menos por la Droga sale de las madres de los pañuelos negros. Las madres de pañuelos negros son madres que han perdido a sus hijos por problemas de consumo. Bueno, con una famosa frase que justamente cuando toman ese Dronar ponen Ni un Pide Nace Chorro y Ni un Pide Menos por la Droga. A través de esa manifestación, bueno, que los carteles que ponían las madres españolas negros, de ahí nace el movimiento Ni un Pide Menos por la Droga. ¿Cómo trabajan acá? Contame un poco con los chicos. ¿Y cuántos chicos no albergan, sino vienen y comparten? El equipo en sí que trabajan dentro de este espacio somos alrededor de 23 y tenemos cuatro profesionales que también nos están acompañando. Y bueno, a medida, tenemos diferentes talleres que están funcionando y tenemos aproximadamente entre 80 y 70 chicos que están asistiendo, que tenemos registrados dentro de las diferentes actividades que generamos en este espacio. ¿Y el proceso de acompañamiento al pibe qué tienen que recuperar? Me hablabas de cuatro profesionales, ¿trabajan, interactúan, digamos? Sí, sí, bueno, dentro de lo que se trabaja dentro del CAC, el espacio de, bueno, el área de prevención, tenemos chicos que trabajan aparte en ese espacio, en esa área, pero también tenemos los profesionales que trabajan con esos chicos. ¿En general médico? No, en realidad tratamos de que esta visión sea más allá solamente de la parte medicinal, sino que haya una asistencia, por ejemplo, psicopedagógica, psicológica, en la parte de educación, pedagógica. Tratamos de tener una contención a nivel general. Sabemos que la parte médica es esencial, pero también necesitamos, sabemos que la persona que tiene ese problema de consumo, también viene con consecuencias psicológicas, patológicas, y tratamos de abarcar la problemática en diferentes aspectos. ¿Involucra también a la familia del chico? Sí, o sea, una de las primeras, sabemos que para trabajar y poder trabajar esta problemática, se tiene que hacer un trabajo de ambas partes, tanto como el asistido, nosotros decimos el asistido, a la persona que tiene la problemática, y el grupo familiar, porque es un trabajo que tenemos que hacer en forma conjunta, porque en sí, si no trabajamos en forma conjunta, no podemos generar un cambio dentro de la vida del asistido ni de la familia. Por eso es importante trabajar. ¿Y qué respuesta tienen en general de la familia? Por ahí sí, lo que más se conoce son las familias que te dejan o lo apartan. ¿Cómo ves la situación? Sí, más que nada, bueno, en sí tenemos algunos casos que se han derivado, son personas que están internadas en San Salvador, que sí, por ahí la familia tenía desconocimiento de que el hijo estaba internado, y bueno, también es importante, nosotros venimos haciendo una serie de talleres, tratando de fortalecer y entender que, bueno, que la problemática va más allá del individuo, sino también es a nivel colectivo, que tenemos que ir trabajando, y un trabajo de conciencia en la familia, desde la contención, porque es muy importante la contención y el acompañamiento de ellos, y por ahí también entendemos la patología de las personas que tienen problemática de consumo, entendemos que la raíz por ahí viene desde la misma familia, y por eso es un proceso que lo hacemos en forma conjunta. ¿Esto quiere decir que, bueno, estos talleres, muchos de estos talleres, no son específicamente para el asistido, sino para la familia? Sí, en sí, estos talleres que tenemos planificados y que estamos dando son, bueno, para la familia, los asistidos, los chicos que tienen problema de consumo, los niños, hacemos un trabajo desde los niños, y también de los jóvenes que en sí no entran dentro de esta problemática, pero es importante que entiendan, comprendan, y ellos mismos acompañen a sus pares en este proceso de acompañamiento y de alguna forma de recuperación para ello. Me comentabas, o por lo menos entendí, que hace más o menos tres años que están ya trabajando aquí, o como no. Nosotros estamos trabajando hace un año y medio. El movimiento es de tres años, más de tres años y medio por ahí que están. Y en este año y medio, ¿has visto alguna evolución? Se habla de que cada vez la droga va llegando a niveles de edad más chicos, ¿no? Sí, nosotros lo que, bueno, por ahí veníamos y nos encontramos con una realidad, por ahí cuando empezamos, buscamos por ahí desde Sedronar, otros dispositivos que ya hayan trabajado acá en Libertador, y buscamos algunos datos estadísticos, pero nos dimos cuenta que eran erróneos. Entonces necesitamos datos precisos para abarcar la problemática, entonces empezamos a salir a la calle, empezamos a salir al territorio, y ahí nos dimos cuenta que tenemos problemas de consumo de chicos de 12, hasta que tuvimos casos de chicos de 7, 8 años que ya estaban consumiendo, y por ahí en los números no estaba reflejado eso, y tuvimos que salir al territorio para darnos cuenta de que la problemática iba más allá y de más temprana edad. En estas charlas que le dan, le enseñan también, o por lo menos se toca o se aborda el tema de cómo conducirse dentro del barrio, del sector que habitan y demás, digo, por el tema de la venta de la droga, de cuáles son las técnicas que se utilizan para traerlo al chico a ingresar. Sí, bueno, más que nada sabemos y entendemos porque nos pasó a nosotros entender la complejidad de la venta y todo eso cuando llegamos a este barrio. En sí es, bueno, quién se tiene que hacer cargo de esa problemática es el Estado. Nosotros solamente vamos a trabajar con las personas que tienen esa problemática. En sí es bastante complejo trabajarlo porque, bueno, se nos dificulta un montón por ahí tocar ese tema específicamente para el resguardo de los chicos que están asistiendo y el equipo de trabajo. Y, bueno, nos sucedió que se utilizaron el nombre del movimiento para, bueno, para hacer scratch o alguna de esas cosas a otras personas y eso no es la idea de nosotros. Nosotros trabajamos, vuelvo a repetir, prevención y acompañamiento dentro de este espacio. Y, bueno, a medida que vinimos trabajando también, de alguna forma se ganó el barrio. La gente, realmente hay un compromiso y un trabajo desde el barrio muy importante y a medida que vamos trabajando eso se va ampliando en otros barrios que están dentro de la zona.